Luego de que los ayuntamientos de diferentes estados del país informaran con bombo y platillo la transmisión de episodios de Dragon Ball Super en plazas públicas, y hasta los mineros de Zacatecas hicieran la propia invitando a sus aficionados a acudir a su estadio para ver el capítulo 130, Toei Animation bajó de la nube a cientos y tal vez miles de fanáticos que ya alistaban su asistencia a los eventos masivos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el estudio de animación encargado de la producción del anime emitió un comunicado en el que destacó que las exhibiciones en espacios públicos como los prometidos en Ciudad Juárez, Ciudad Madero y Tampico, no están autorizadas. De la misma forma, la casa animadora se deslindó de todas las dependencias municipales y cualquier institución política que pudiera estar involucrada en la invitación a los fans de la serie. Toei Animation no autorizó estas exhibiciones públicas, no apoyamos ni patrocinamos ninguno de estos eventos. Ni Toei Animation ni nuestros títulos en DOSA no patrocinan a ninguna institución ni partido exhibiendo el episodio no autorizado. Debido a lo anterior, pidió que para apoyar los derechos de autor y respetar el trabajo de quienes hace Dragon Ball Super, vean el desenlace del arco del torneo del poder en los medios usuales y sobre todo, autorizados, pues destacaron que de lo contrario se está incitando a la piratería. Previamente, el alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, Armando Cabada afirmó que la proyección del episodio 130 se haría bajo absoluta legalidad, sin embargo nunca refirió si existía un acuerdo con el estudio de animación o alguna otra entidad responsable de los derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!